Y escuchen esta historia. Un hombre que había retirado 140 millones de pesos de una entidad bancaria ubicada dentro de un centro comercial aquí en Valledupar, fue víctima de un fleteo. Luego de que delincuentes lo siguieran durante varios minutos hasta el centro de la ciudad, donde le hurtaron un bolso que contenía todo el dinero. Autoridades informaron que esta persona no solicitó el acompañamiento policial. Un hombre fue víctima de un millonario fleteo en el corazón del centro de Valledupar, en la carrera 10'16, a pocos metros de una entidad bancaria. Según las primeras versiones, el afectado transportaba 140 millones de pesos en un maletín y tras bajarse de un taxi acompañado de un amigo, fue interceptado por varios delincuentes que se movilizaban en motocicleta. Los sujetos, al parecer armados, actuaron con rapidez y precisión, despojando al hombre del dinero en cuestión de minutos antes de huir del lugar. La víctima, quien no resultó herida físicamente, quedó en estado de shock ante la magnitud del robo. Inmediatamente después del incidente, la Sijín de la policía inició labores de inteligencia y se desplazó al lugar de los hechos para recopilar información. Uno de los principales pasos en la investigación es la revisión de los videos de las cámaras de seguridad instaladas en la zona, las cuales podrían ser claves para identificar a los responsables y determinar su ruta de escape. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también, Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.